Justicia o karma divino mi querida familia, arranca el despedidero de pelucas en Televisa así como lo escuchan luego de que se filtrara un documento de los despidos masivos a ciertas personalidades que además de estar ya un poco rancias porque representan esta metodología y sistema tradicional de corrupción de suciedad en la televisión mexicana principalmente en Televisa y TV Azteca platicarles que ya les comienzan a dar cuello entre ellos encontramos personajes como Denise Merker que efectivamente los noticieros de Televisa ya no pegan aunque le cambien de nombre, aunque la pongan parada de manos mi querida familia la gente ya no consume esos noticieros también platicarte que queda fuera una persona que tenía íntimas reuniones con Felipe Calderón unos decían que era su sobrina sin embargo nunca se encontró la relación sanguínea entre esta persona también vamos a hablar de las personalidades del espectáculo que quedan fuera porque nomás no levantan y bueno la chilladera por parte de Galilea que ahora sí es verdadera está preocupada y le pide otra oportunidad a Emilio Azcárraga y muy burlona en vivo arrancamos con la información mi querida familia y dice así de risa sabíamos que algo así iba a pasar y es que en este medio como lo es Televisa bueno al final las terminan utilizando y es lo que ellas no ven se apasionan de más, traicionan al pueblo, corrompen sus valores y terminan haciendo cosas asquerosas mi querida familia desde el Chayote hasta ya sabemos que otras pero no las digo aquí por respeto porque puede ser horario familiar pues bueno vamos a leer un poco este comunicado que comenzó a salir bastante fuerte quiero quiero mencionar y lo estamos viendo acá en pantalla mi querida familia vamos a darle un poquito más de zoom para que lo podamos apreciar de mejor manera y bueno aquí dice que dice este comunicado en estos momentos tenemos que bueno N más este Televisa disfrazado si no se habían dado cuenta es una manera como decir ya nos reinventamos somos como el nuevo PRI para que me entiendan pero que al final es la misma es la misma este vaca revolcada y tenemos que N más da a conocer la lista de cambios como parte de su continuidad en la transformación les digo que verdad todo mundo trae de moda la palabra transformación pero hay unos que son mentirosos bueno pues aquí nos habla de Denise Merker principalmente luego de seis años al frente del noticiero en punto donde salía López Doria que también salió porque estaba pues muy muy recalentado el señor por todos lados bueno pues anuncian que es el final de Denise Merker así como lo escuchan y que bueno le están preparando otros proyectos entre ellos bueno también hablan de quién va a hacer su reemplazo estamos hablando de un hombre a ver si así pudiese levantar pero que no se entienda que la están despidiendo o que se está yendo por la puerta chica también tenemos a Paola Rojas quien bueno pues le dice adiós a los proyectos de Televisa van a intentar reacomodarla y en su lugar entra otro personaje pero ahora masculino ahora este es el comunicado oficial repito que sacó N más que al final es Televisa no te dejes engañar y aquí tenemos que bueno pues Paola Rojas ha tenido trae mucha polémica con el expresidente Felipe Calderón revela la relación que hay entre Paola Rojas y Felipe Calderón ahora te explico todo supuestamente es su sobrina pero bueno pues cuando le han preguntado a Margarita Zavala bueno pues ella pues no como que no la firma para que me entiendan pues no le consta sabrá Dios hay que tendrán pero bueno pues ya sabemos este cómo funciona Televisa pero bueno supuestamente esta es la sobrina de Calderón ya este pues ya pues ya no prende ya no hay palancas para mantenerla en Televisa y le dicen pues muchas gracias Paola Rojas continuando bueno pues aquí tenemos aquí quitándole un poco el zoom pues bueno el espacio de Denise Merkel bueno era evidente ya estaba muerto desde hace varios terremotos y bueno pues no hay que olvidar que ella fue partícipe y fue parte con el mismo Carlos Loret de Mola en esta fachada en este montaje de Frida Sofía en el temblor que tuvimos hace unos años muy triste y desgarrador aquí tenemos que la gente lejos de estar triste porque pues cuando uno es bueno en su trabajo pues la gente no, no se lo lleven, este otra oportunidad o hay más proyectos no, no te cierran la puerta de esa manera y más ellos que pues le entregaron toda su vida a Televisa se arrastraron por Televisa y qué triste que los traten de esta manera pero la gente festejó en Twitter al final este es un logro, es un festejo el ir sacando a estos chayoteros porque la gente les dice no más, no queremos verte sale Denise Merkel del noticiero Televisa una lectora de noticias sumisa, obediente y cumplidora con el sistema y con los patrones ¿Quién es su reemplazo? Bueno pues acá lo estamos viendo en pantalla a ver si logra prender tantito el señor si se fijan ya no están metiendo periodistas, ya están metiendo como estilo modelos a ver si la señora se motivan ahora a ver los noticieros porque la señora pues no motivó ni, y no tanto por ser mujer o no o sea eso no tiene nada que ver, no motivó el hecho de todos sus antecedentes de corrupción y ahora ya pues le están invirtiendo a modelos a ver si así logran engañar a la gente pero al final nunca terminan contratando a periodistas, siempre son pues actores Carlos Loret no es periodista, Denise Merkel no es periodista porque un periodista está comprometido con la verdad y fue tanta la presión y la bulla que se vivió en redes sociales de su salida que bueno Denise Merkel anuncia que no se va, o sea que este comunicado aunque es oficial y dice que se va, no se va mi querida familia no sean malpensados, sino que ahora le pidieron pues que no saliera cuadro pues no, que fuera productora y que se dedicara a hacer reportajes en las calles para este vendérselos a N+, en este caso Televisa quiero ver cuánto aguanta la señora haciendo reportajes en la calle quiero ver cuánto le dura el teatrito de que ay si soy reportero, soy periodista de calle comprometido con el pueblo porque no es así ahora en el mundo de los espectáculos bueno pues hubo mucho sarcasmo por parte de Galilea Montijo quien también ya siente los paus en la azotea porque todavía no ha recibido la invitación para el teletón siendo que ella siempre es la conductora estelar no hay que olvidar que el año pasado recibió mucho hate porque se cruzó justamente con el libro de Annabelle que revela sus vínculos con grupos criminales entonces como es posible que tengas a una mafiosa supuestamente en una actividad de apoyo, este, de humanismo como lo, este, así lo intenta vender Televisa como el teletón y pues la gente pues no la quería pues hay gente que está a favor del teletón, hay gente que no este, hay gente que no aprueba a los dueños pero al final que sí llega el apoyo la verdad, este, no me quiero meter en ese tema el hecho es que ya se empieza a escuchar el adiós de Galilea y bueno, pues ella habla de que le van a dar unas vacaciones pero al igual que Denise Merker no la están sacando sino le están pidiendo pues que se aguante tantito vamos a escuchar y dice así es importante porque luego empiezan ya sabes tanta especulación que si entonces la corrieron de hoy ya sabes que a ti a mí nos están corriendo cada rato y corremos también ya no entiendo nada porque primero eran por las que teníamos el poder de decidir y ahora nos corren a nosotros ya no entendí nada no, pero ahora ya no entendí nada pero no, para los que están muy preocupados yo me voy a tomar unas vacaciones nos llevo dos semanitas muy, muy, sí, muy me urge, me urge, me urge, me urge, la verdad y estoy muy contenta y así nos está tocando a cada uno nos va a tocar a cada uno nuestras vacacioncitas pero para que luego el que no le diga que no le cuenten, señora, señor, señorita niño, niña, abuela, quimera que no le cuenten, eh bueno, güera hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato con el contrato, como Dios manda amén hasta donde Dios y el bueno, pues estas han sido parte de las declaraciones en sus últimos programas porque aparte siempre lo he dicho, ¿sabes? pero ahora en otro programa de televisión de paga donde le iban a renovar el contrato a Galilea Montijo pues nuevamente sale llorando vamos a escuchar de alguna u otra manera siempre he sido muy dura conmigo me cuesta mucho como o me he costado mucho apapacharme ¿no? esta parte de entonces es chingón lo que has hecho bueno, malo, bonito, feo les guste, no les guste a mí me ha costado ¿no? y este y siempre le he dicho a esa amiga Lileita no pasa nada aunque pase no pasa nada todo está bien estoy respirando tengo gente que amo tengo gente que me ama y sí la he pasado muy mal últimamente porque aparte siempre me lo he dicho, ¿sabes? de alguna u otra manera siempre he sido muy dura bueno, pues aquí caemos en la revictimización de la señora pero lo que sí es una realidad es que comienza el despedidero porque las cosas no van bien no se han mejorado Televisa sigue perdiendo audiencia y para nadie es un secreto ¿por qué Denise Merker ya no conducirá el noticiero? simplemente porque no prende y ahora el noticiero más grande a nivel nacional es la mañanera les duela a quien le duela también tenemos bueno, pues que este fin de semana hubo personajes que salieron pues a despotricar en contra López Obrador a ver si alguien levanta a esta pobre señora nos quedó constancia en los watts de Alito a ver si alguien de los que andaba en la marcha la levanta la recoge la hace parte de su equipo y ella pues lista para el chayote donde digan ella saca la terminal y después se la ahí este se la vuelve ahí a guardar a pechugar y y con las mentiras y las fake news porque esta señora es bárbara esta señora se cuece aparte vamos a escuchar de López Obrador desestima las mega protestas de ayer pero eso señor presidente no altera la realidad en más de 50 ciudades del país pero sobre todo en la ciudad de México fueron miles y miles de personas que salieron a defender la democracia bueno supuestamente esta marcha para ella fue genuina porque la gente que la dirigió salió a defender la democracia y es que claro o sea Roberto Madrazo quien se vendió el saco de pus no lo digo yo él mismo así se puso mi querida familia este Claudio X González que aborrece que el pueblo decida esa es la democracia que quieren él va a ser dictadora en el CENTE Santiago Krill mafioso que le lavó las cuentas a Vicente Fox y que tiene factureras acá en Jalisco Osorio Chong que también encargado de armar la verdad histórica y aquí es lo que yo diga y punto y se cerró el caso con los 43 Margarita pues que les digo esposa de el mafioso y bueno también Vicente Fox que es una vergüenza viviente familia yo soy Juncal para el charro no olvides compartir este video y está llegando el karma la justicia lo dejo a su consideración pero como siempre he dicho el que obra mal se le pudre el tamal así que aguas pórtense bien que aguas que aguas y y y y